Hasta el sector de Puyallán se trasladó el alcalde de la comuna de Saavedra, don Juan de Dios Pallafil, para participar de la celebración del Güñón Tipantu, de la Escuela Pública del Sector y de la Comunidad Indígena. Ángel Saez, encargado de la Escuela Pública Bartolo Yancaleo de Puyallán, mencionó que como establecimiento, como plan anual, están celebrando el Güe Tipantu con toda la comunidad educativa. Bueno, este mes de la interculturalidad de nuestro pueblo mapuche, el día de hoy como establecimiento educacional, dentro de nuestro plan anual, estamos desarrollando nuestro Güe Tipantu, nuestra celebración de un nuevo año, un nuevo siglo para nuestra cultura y por supuesto para toda nuestra comunidad educativa. Bueno, uno de los sellos de nuestro establecimiento educativo justamente tiene que ver con la interculturalidad y como establecimiento educacional creemos importante rescatar nuestra cultura y por ende de que nuestros estudiantes también tengan el conocimiento, este Quimún, de la cultura mapuche. Bueno, estamos celebrando una renovación de nuestra Ñuque Mapu, de nuestra tierra, por supuesto, y a través de nuestra Machi, el día de hoy hemos solicitado y pedido, digamos, a nuestro Dios que en cierta manera nos entregue todo el Nehuen, la fuerza para terminar este nuevo año y por supuesto con muchas buenas energías. Sí, tuvimos la suerte de contar con nuestra autoridad máxima de la comuna, nuestro alcalde, don Juan Payafil, que en el día de hoy nos ha visitado y por supuesto le ha dado un cariñoso saludo a toda nuestra comunidad educativa y la comunidad de Puyallán, por supuesto, quienes son parte también de esta actividad como cada año. Luis Tangol, asesor cultural de la Escuela Pública de Puyallán, mencionó que como asesor de la escuela su fin es poder entregar a los estudiantes todo el conocimiento de la cultura mapuche. Bueno, mi cargo oficial acá es simplemente de entregar conocimiento, saberes de nuestra cultura, de poder retomar nuevamente nuestra cultura de la que por mucho tiempo quizás ha quedado en el pasado y eso es lo que estamos haciendo ahora, tratando de retomar todo de nuevo con nuestro pichiquiché, enseñando a los colegios valores, principalmente también aprender a hablar, saludar, conversar y conocer nuestra cultura realmente, ¿cuál es? Bueno, nada más que instalarles a mis alumnos para que ellos se sigan esforzando, ¿cierto? Y sigan interesándose más que nada en nuestra cultura, porque es algo que es tan nuestro, tan personal, que nosotros de alguna u otra forma tenemos que sí, estamos en el tiempo, ¿cierto? Preciso de poder retomar nuestro quimón, nuestro saber, nuestro conocimiento, ya que ha quedado por muchos tiempos atrás. Un factor importante, ¿cierto? Que también la autoridad local se haga presente en esto y reconozca que también, ¿cierto? Se está tomando iniciativa de nuestra cultura y el cual también se está llevando adelante, sacándose adelante de una u otra forma y por lo tanto también se necesita apoyo de nuestras autoridades locales como también así ciertos nacionales que nos vayan apoyando para seguir ejecutando nuestra cultura y salir adelante, seguir avanzando con nuestro quimón. Bueno, más que nada, instar al pueblo mapuche, ¿cierto? En esta fecha tan importante que para nosotros este guiñol tripanto es que quiere decir una nueva salida al sol, donde aquí ya comienza todo también para nosotros una nueva fuerza, retomando, ¿cierto? Nuevo hálito, nuevo conocimiento de dejar todo lo pasado y retomar algo nuevo. Es un tiempo donde nosotros tenemos que renovarlo, lavarnos y limpiarnos de, ¿cierto? de aquello y para poder nuevamente seguir avanzando y luchando por nuestro quimón que tanto nosotros necesitamos. Nelly Paillafil, apoderada del sector El Alma, destacó este tipo de actividades que realiza la Escuela Pública de Puyallán. Daniel Maier, Presidente de Rio de Janeiro. Con la llegada del Guiñol Chipantu, nosotros como Mapuche Hacemos el proceso junto con nuestro Hiltrofil Mogén Al estar inmerso en ella, en este amplio ecosistema Somos parte de él, entonces ahora en el Guiñol Chipantu Nos renovamos junto a él Toda la energía, iniciamos desde cero Con la nueva salida del sol, porque si se fijan cada día El día se hace más pequeño y oscurece mucho más temprano Pero eso queda muy poquito para que eso empiece a crecer de nuevo Que es muy importante realizar las celebraciones Ya sea a modo escolar, personal, mucho más importante Porque es necesario con todos los hechos que están aconteciendo En el mundo es necesario rescatar nuestra raíz Ya que nos va a mantener Nos va a permitir enfrentar la vida de mejor forma En el ambiente que sea Si nosotros tenemos una buena formación como Mapuche Nos vamos a enfrentar a cualquier escenario de la vida Ese sería el mensaje para los pichiquechetes Para los huetiquechetes que nos están escuchando Los estudiantes Lucas y Araxa Ortiz Nos cuentan más detalles de la celebración del huetipantu de su escuela No, me parece divertida porque igual jugamos, desayunamos ¿Qué es lo que te da a tu compañero? No, que la pasen bien, las vacaciones de invierno, que viajen alto ¿Qué has aprendido de la cultura de estas celebraciones portales? Los bailes Los bailes Donde nos juntamos todos a compartir A recordar las tradiciones que tenían antes Con la ceremonia en el rehue Que en un futuro nos pierdan la tradición de poder celebrarlo Posteriormente el alcalde se trasladó hasta la sede del sector Para participar de la celebración de la comunidad indígena de Puyayán Edith Payalef, presidenta de la comunidad de Puyayán Mencionó que esta fecha es muy importante para los vecinos de la comunidad Y agradeció la presencia de la primera autoridad comunal Es una fecha muy importante para nosotros como comunidad indígena Que estamos acá nosotros también congregados hoy día 18, bueno, lo celebramos días antes también para poder coordinar con el colegio Pero todo bien, gracias a Dios Aquí estamos celebrando este día muy especial para nosotros Que es el huetripanto, la nueva salida del sol Así que eso muy bien con todos los socios de la comunidad Así que estamos aquí con mucho neuén Yo pienso que toda comunidad tiene claro Lo que significa para nosotros el pueblo mapuche Esta fecha en especial Entonces todas sabemos lo que significa Así que por eso nosotros estamos hoy día congregados acá Celebrando y recordando también este día muy especial El alcalde de Sabedra, don Juan de Dios Payafila Agradeció la invitación de la Escuela Pública Y la comunidad indígena de Puyayán Y destacó la importancia de revitalizar las tradiciones de la cultura mapuche Bueno, así es, hoy día nos encontramos acá en el sector de Puyayán Invitados por el colegio Bartolo Yancaleo acá del sector Estuvimos compartiendo ahí con nuestros pichiquechés Nuestros niños y niñas estudiantes acá de este colegio Invitados por su director, el centro de padres Acá del colegio de Puyayán Pero también hemos querido compartir con los padres apoderados Y también la comunidad que está acá como siempre Como todos los años, la comunidad se une con el colegio Para celebrar las actividades de nuestro cuñón chipanto Y en este momento nos encontramos acá compartiendo Con los vecinos de la comunidad de Puyayán Creo que es importante celebrar Y también resaltar Y visibilizar nuestra cultura mapuche A través del idioma, a través del canto A través de las danzas y las costumbres Que siempre nos caracterizan Sobre todo en este mes de junio Que es el mes de las primeras naciones Y también celebrando el cuñón chipanto Que ya se viene Pero la idea es que haya actividad Y eso es lo que está sucediendo en el día de hoy En varios colegios Se celebra la actividad cuñón chipanto Y lamentablemente no podemos estar en todas partes Pedir las disculpas en los colegios que nos hemos ido Por eso quisimos esta vez Priorizar este año acá Venir a saludar Acá al colegio Bartolo Llancaledo de Puyayán Y a la comunidad Estamos muy contentos de participar Porque esta semana hay muchas actividades Durante toda la semana La próxima semana también Y eso es bueno Que nuestra gente celebre su año nuevo Como debe ser Este es el año nuevo que nos corresponde a nosotros El del primero de enero Si bien es cierto es universal Lo celebramos igual Pero es ahora donde la naturaleza Hace sus cambios Hace el cambio de ciclo Termina uno Empieza otro Hoy día ya empieza Empieza a largarse los días A cortarse la noche También empieza ya a germinar las semillas A brotar los árboles Entonces hay mucha actividad Y cambios en la naturaleza Y esperemos que esos cambios también De buenas energías Se impregnen en cada uno de nosotros Para que tengamos mejor salud También podamos compartir con la familia Y como comuna también Para que sigamos avanzando Y sigamos progresando Así que estamos muy contentos De participar el día de hoy En esta actividad Y agradecerle también A los dirigentes de la comunidad A su presidenta A su directiva También están los amigos del PDTI Los técnicos de acá El empresario De la consultora Así que Lo hemos pasado muy bien Así que agradecerle A todos los que cocinan A los que atienden Y también a los que conversan Si de eso se trata De compartir Conversar Saludarse Hay gente que uno no ve Desde hace mucho tiempo Pero en esta actividad Uno se encuentra Así que felicitaciones a todos Que tengan Un excelente año Un lindo Güñol y Chipanto Y que todo Sea positivo Para nuestra gente Y la naturaleza Haga lo propio Que también Ha caído bastante agua No hemos tenido Grandes inundaciones Ni damnificados Yo creo que ha sido también Por el trabajo que se ha hecho Y esperemos de que El agua tiene que seguir El agua es vida Es bendición Pero también necesitamos Un buen tiempo Para que nuestros agricultores Puedan empezar la siembra Igual para Para que puedan cosechar A futuro Y puedan tener sus ingresos Así que esperemos Que sea un buen año Para todos Y vamos a seguir compartiendo Durante lo que queda La semana Y lo que queda del mes En otra comunidad En otro sector En otra institución Y también en la misma Municipalidad Con nuestros funcionarios Un mes lleno de actividades Donde los vecinos Y comunidades Rescatan Revitalizan El guiñol tripantu Como una de las principales Actividades De la cultura mapuche ¿Qué es el guiñol? 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 ¿Qué es el guiñol?